Esta es una audiencia, la audiencia pública, que tiene como objetivo plantear un incremento en la tarifa. Esta se va a realizar en San Martín, en el Teatro Griego, en la calle Uruguay al 555 de San Martín, de la localidad de San Martín. Esta audiencia la llevamos adelante porque estamos con una tarifa muy atrasada. Es de un dólar cuando teníamos 18 pesos el dólar. Desde entonces no se toca. Hoy se está pagando una tasa básica de 12 metros cúbicos de 355 pesos, que es irrisorio. Estamos planteando que necesitamos este aumento para ampliar todo lo que serían las redes cloacales del centro, donde se ha desbordado por el incremento de todo lo que son los edificios. Y por el otro lado, por la obsolescencia que tienen todas esas cañerías. Lo mismo que muchas de agua. Esto tiene como objetivo, vuelvo a decir, un incremento de la tarifa. Nosotros, el 75% de los insumos están dolarizados. No pretendemos aumentar la tarifa todo lo que aumentó el dólar, porque pasamos de un dólar de 18 cuando teníamos la tarifa, a un dólar que hoy no sabemos si está en 100, 110, 120. Es una cuestión que no tenemos un valor cabal. Lo que sí pretendemos es algo racional. Por eso estamos planteando como un incremento, un promedio entre lo que desde ese día, desde el último aumento al día de hoy, lo que aumentó el salario mínimo vital y móvil. Y por el otro lado, un promedio, digo, con respecto también a lo que aumentó desde ese día hasta el día de hoy, la jubilación mínima. Eso daría más o menos un 95, 97% al valor que todavía no está en lo que se incrementó estos días. El 5 de noviembre a las 9.30 comenzaría en la localidad de General San Martín, en el Teatro Griego. En eso va a ser presencial esa parte de ahí, con todos los recaudos necesarios para la bioseguridad. Pero también va a hacerse a través de plataformas para que también se puedan ir inscribiendo. Hasta dos días antes se pueden inscribir, tanto para hacerlo desde el punto de vista presencial como virtual. Eso lo tienen que hacer en same.info.chaco.gov.ar para inscribirse y poder presentar cualquier propuesta de planteo con respecto a todo esto. Bueno, y por el otro lado, también va a existir la posibilidad que en vivo, todos aquellos que lo quieran llevar puedan saber de lo que se está tratando. Pretendemos que la mayor cantidad de personas, de los usuarios, sepan de qué se trata esto.